...suelve, acordando una imputación, insisto, sin acreditar ningún delito, ni imputar ningún delito... ...bueno, el auto es muy claro, dice que Luz del Cabrero está imputada por un delito de evasión fiscal... ...dime, dime... ...ignacio González tiene un concepto de la legalidad muy naxio... ...a ver... ...madre mía... ...madre mía, qué corona más bonita... ...qué día, Emma, por favor...